Ya hoy estamos con la parte final de lo que es la parte cabezal, es todo lo que es equipo, se conecta hoy y se empiezan a hacer las pruebas de redes, se empiezan a hacer un poco de pruebas en los finales de línea, para bueno, dentro de creo que unos 20 días ya vamos a estar con el servicio instalado acá en la localidad. La gente está muy interesada, realmente les interesa el servicio de televisión, el servicio de internet y bueno, otro tipo de servicio que vamos a dar a través de la fibra óptica y la verdad que la gente ya nos está pidiendo para la semana que viene, pero no llegamos la semana que viene, lamentablemente. Se viene la Copa América, quizás para la final de la Copa América puede ser, ¿no? Claro, sí, 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 esa es nuestra expectativa, la verdad que bueno, no ha sido fácil, nos tocó el año pasado con el tema de la pandemia, este año también, es muy difícil conseguir los equipos, es muy difícil conseguir permisos, es muy difícil, o sea, todos se ha ido complicando día a día, pero bueno, ya estamos, creo que hemos pasado todas estas barreras de obstáculos y ya estamos casi en condiciones de empezar a dar servicios. La parte humana también juega en todo esto, ¿no? Claro, claro, nosotros lamentablemente el año pasado hemos tenido algunos chicos aislados, este año también, entonces, este trabajo hay cosas muy específicas de gente que está especializada en esto, contémosle a la gente que bueno, acá el servicio es vía fibra óptica, totalmente no hay un cable coaxil, este, entonces bueno, la mano de obra es un poco calificada y por ahí cuando nos aíslan uno o dos empleados es complicado el retomar el trabajo, ¿no? La conexión a la casa, digamos, va a ser de avanzada, digamos, si se quiere, ¿no? Porque la fibra óptica va a ir directa al hogar, ¿no? Sí, 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 una de las cosas que tiene Jubileo es que es una tecnología totalmente nueva, lo último que se está usando lo va a tener acá Jubileo, fibra óptica desde el cabezal nuestro hasta la casa del cliente, sin ningún cable coaxil entre medio, diríamos. Así que bueno, creo que van a tener una tecnología muy de punta, muy de avanzada, ¿no? Hace unos años cuando salió este proyecto, esta idea de proyecto, primero se pensó en hacerlo en el sistema tradicional de cable. Y bueno, a medida que se fue avanzando, dijeron, bueno, no, vamos a ir con la tecnología de punta y la verdad que van a tener la tecnología, lo que se está usando hoy en el mundo lo va a tener acá en Jubileo, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Gracias por ver el video.